Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión, nuestra última sesión del año en el coloquio de ex estudiantes CIMAD de MAT. Hoy tenemos el gusto de comenzar con Oscar Hernán Madrid Padilla. Él es originario de Honduras, es profesor asistente del Departamento de Estadística de la Universidad de California, Los Ángeles. Pruebamente, de 2017 a 2019, se desempeñó como profesor asistente visitante Neyman en el Departamento de Estadística de la Universidad de California en Berkeley. El doctor Madrid Padilla recibió el grado de doctor en Estadística por la Universidad de Texas en Austin en el 2017 y el grado de licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guanajuato en 2013. Sus áreas de interés incluyen estadística de dimensión alta, estadística no paramétrica, detección de puntos de cambio, inferencia casual, regresión cuantílica, estadística bayesian y bayes empírico y modelos gráficos. Y hoy Oscar nos va a hablar de cotas de riesgo en regresión cuantílica no paramétrica. Adelante, Oscar. Gracias. Gracias. Es un placer estar aquí y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es muy, me hace muy feliz conectar con la gente del CIMAT. Entonces, la plática de hoy va a ser, las diapositivas están en inglés, pero voy a decir las cosas en español en la medida de que lo pueda hacer. El tema es regresión cuantílica no paramétrica. Y quisiera empezar agradeciendo que este trabajo es un esfuerzo conjunto con el profesor Sabiasaki Chatargi de la Universidad de Illinois at Urbana Champaign. Mi estudiante de doctorado, Steven Yee, la profesora Yen-Yen Chen de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Y mi colega Wesley Tansi del Memorial Sloan Catering Cancer Center en Nueva York. Entonces, pues voy a hablar de regresión cuantílica, que es un tema que se usa mucho en la ciencia de datos. Así que quisiera empezar describiendo de qué se trata y luego mencionando algunos ejemplos para finalmente hablar un poco de los aspectos matemáticos que hemos estudiado en estos trabajos. El paradigma que tenemos es el siguiente. Se nos dan unos datos Yi, desde i igual a 1 hasta n. Son las observaciones que colectamos. Tenemos un número tau en 0,1 que indica un nivel cuantílico de interés. Y nuestro objetivo es estimar el parámetro theta estrella i, que simplemente es el cuantil de nivel tau correspondiente a la variable aleatoria Yi. La función fYi es la función de distribución de la variable aleatoria Yi. Y nuestro objetivo es estimar este vector theta estrella, que pertenece a Rn, suponiendo que hemos medido n variables aleatorias. El modelo que acabo de describir también puede ser extendido de la siguiente forma. En ciencias de datos, en estadística, típicamente se tienen datos de la siguiente forma. Tenemos XI y Yi, una secuencia de n observaciones. El XI es un vector nrp que generalmente contiene información de atributos del sujeto Yi de nuestros datos. Cosas como peso, estatura, etc. Y Yi generalmente es una variable de interés que queremos entender. Puede ser el resultado de un tratamiento médico, el resultado de una vacuna, etc. Y vamos a suponer que Yi pertenece a Rn. Entonces, cuando los datos son de esta forma, pues podemos pensar del parámetro de interés, definirlo de la siguiente forma. Theta estrella de i sería el cuantil condicional de Yi dado Xi, correspondiente al nivel tau. Este nivel tau, pues cuando tenemos tau igual a 0.5, significa que estamos estimando la mediana condicional. Y este es el parámetro de interés, theta estrella. En muchos problemas de estadística, se puede pensar que estas observaciones, pues pueden ser copias independientes de un objeto aleatorio. x, y, donde x podría estar en un espacio métrico arbitrario, y y es un número real. No vamos a suponer eso, pero nada más es algo que se hace generalmente en estadística. Entonces, el objetivo es estimar este vector, theta estrella. Antes de dar ejemplos concretos de regresión cuantílica, quiero introducir un poco de notación y motivación matemática. Resulta ser el caso que el vector theta estrella satisface lo siguiente. Theta estrella minimiza esta notación arcmin, significa que es un minimizador de la función mtheta. Theta estrella, si lo definimos como el vector de cuantiles, también minimiza la siguiente función, mtheta, igual a esta expresión. Que es una suma de valores esperados, donde involucra a esta función rotao. Esta función rotao se conoce como la usual check loss, y fue introducida por Coencare and Bayset en 1978. Entonces, el vector de cuantiles, definido de esta forma, también minimiza a esta función. Este hecho es importante porque inmediatamente a los estadísticos nos dice que si queremos estimar a theta estrella, pues de alguna manera vamos a tener que involucrar a la función de pérdida empírica, m hat. Y esta función de pérdida empírica, pues simplemente es lo que obtenemos cuando de esta expresión removemos el valor esperado. Entonces, esta es la función con la que vamos a trabajar, con la que trabajamos en la vida real. Porque involucra los datos, y de alguna manera tenemos que minimizar esta función con respecto a alguna restricción que se pueda imponer. Muy bien, entonces, algunas preguntas que uno se puede hacer es, primero que nada, ¿por qué nos interesa esto de la regresión cuantílica? Bueno, supongo que la mayoría de personas ha tomado alguna clase de estadística, ¿verdad? Y todos sabemos de que una de las primeras cosas que aprendemos es que la mediana es mucho más robusta a valores extremos que la media, ¿no? Si ustedes tienen un conjunto de datos y estiman la mediana, si cambian un valor de los datos, la mediana probablemente no va a cambiar. Pero si toman la media, la media cambiaría si el valor que ustedes modifican es un valor extremo. Entonces, la regresión cuantílica es muy robusta a esto de outliers o colas pesadas. Otra razón por la que la regresión cuantílica es importante es debido a que se puede utilizar para entender la relación condicional entre una respuesta y un conjunto de variables. Por ejemplo, si queremos entender la relación entre el salario de una persona y los diferentes aspectos de las características de la persona, por ejemplo, el nivel de educación, el nivel de salud, la ubicación geográfica, etc. Y esa relación entre las variables y el salario va a depender del nivel tau en el que nos fijemos. Si nos fijamos en, por ejemplo, tau igual a 0.5, la relación entre el salario y educación, pues va a ser monotónica y creciente en el sentido de que si una persona estudia más, pues es más probable de que la persona gane más dinero. Sin embargo, eso no es cierto si nos fijamos en tau igual a 0.9, que correspondía al extremo. Si una persona estudia muchos doctorados, digamos, alguien que estudia cuatro o cinco doctorados, pues su salario no va a ser alto. Entonces, claramente depende del nivel tau en el que nos fijemos. Y la otra razón por la que la regresión cuantílica es muy importante tiene que ver con la construcción de intervalos de predicción. En estadística y en la vida real, queremos predecir el mercado de valores, la pandemia de COVID, el clima, los resultados de los partidos de fútbol, etc. Entonces, eso se puede hacer con regresión cuantílica de la siguiente forma, ¿no? Si conocemos la distribución condicional de IEI dado XI, pues podemos construir un intervalo de predicción muy simplemente evaluando la función de cuantiles, ¿no? Entonces, esta es otra razón por la que este paradigma de regresión cuantílica, pues es muy popular en la vida real. Y pues tau igual a 0.5 corresponde a decir que el vector de interés contiene a las medianas. Muy bien, ahora quiero mostrar algunos ejemplos antes de decir qué es lo que hacemos en nuestra investigación. Este ejemplo es en una dimensión. Lo que tenemos es una variable X y la respuesta Y, y los datos son los datos en gris, y queremos estimar una curva como la curva en rojo, que es la mediana condicional de Y dado X, ¿no? Y la curva en azul sería la mediana, el cuantil condicional de Y dado X al nivel 0.1, tau igual a 0.1. Entonces, dados los datos en gris, queremos estimar una curva como esta, ¿no? En rojo, en azul, dependiendo del nivel tau que nos interesa. Formalmente, podemos decir que teta estrella Y satisface la siguiente relación, que existe una función f estrella tau evaluada en los puntos Y sobre N, tal que la función va del intervalo 0.1 a los reales, y pues queremos estimar a este objeto dadas las observaciones, Y y Y. Brevemente voy a introducir un estimador que estudiamos, y que puede servir para estimar este tipo de curvas. Aquí hay alguna notación. Si tenemos un vector teta en Rn, podemos definir delta 1 de teta, un operador, que simplemente lo que hace es tomar las diferencias consecutivas entre las entradas del vector teta, ¿no? Teta 2 menos teta 1, teta 3 menos teta 2, y así sucesivamente. Después podemos definir delta Rteta como el operador que se obtiene al aplicar delta 1 de manera consecutiva R veces, ¿no? Este objeto lo podemos utilizar para construir una derivada discreta del vector teta, una integral discreta del vector teta, y a esa integral discreta le llamamos la variación total de orden R del vector teta, que se define como lo siguiente. Primero aplicamos el operador al vector teta, luego calculamos la norma L1, y finalmente lo escalamos por una cantidad que depende de n. Esta cantidad, variación total de orden R del vector teta, básicamente se puede entender de la siguiente forma. Si tenemos un vector teta, tal que teta i es una función f evaluada en i sobre n, para i igual a 1 hasta n, y si la función f es R veces diferenciable, entonces la variación total de orden R de teta es una aproximación a esta integral, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una función que es muy suave, pues el valor de esta integral va a ser muy pequeño, ¿no? Si la función no es tan suave, el valor de esta integral va a ser más grande, ¿no? Entonces, esto como que cuantifica de una manera numérica la suavidad del vector teta. Y en estadística, pues, se tiende a pensar que esta cantidad para el vector teta 0, teta estrella de interés, pues se escala de orden 1, ¿no? O sea, que no diverge. No diverge con el tamaño de muestra n. Entonces, el estimador que podemos construir es el siguiente. Podemos tomar la función empírica cuantílica, y la podemos minimizar restringida a una bola, que está construida basada en la variación total de orden R. Y simplemente resolvemos este problema de optimización, y requiere que escojamos a un parámetro beta V, y este parámetro V, pues, lo podemos seleccionar utilizando criterios de selección estadística, como cross-validación, o algún criterio como DIC, etc. Entonces, déjenme mostrarles cómo este estimador funciona con algunos datos de simulación. Pues aquí lo que hacemos es, tenemos un vector teta estrella I, y este vector teta estrella I es el que se ve en negro en este plot. Aquí tenemos en esta figura, en negro, un vector teta, que es constante a pedazos, ¿no? En este pedazo, pues, toma el valor 1, en el siguiente 0 y en el siguiente 1. Entonces, dado este vector, le agregamos ruido, distribuido con la distribución cochi, y observamos estos datos Y. Después de que observamos estos datos Y, pues, lo que queremos es ver si podemos recuperar la función en negro, y lo hacemos utilizando el estimador que acabo de mencionar, y ustedes ven que, dado que la distribución cochi es una distribución bastante complicada, pues, no tiene valor esperado, ¿verdad? No tiene propiedades sencillas. A pesar de eso, y a pesar de que los datos como que oscurecen el patrón del vector teta, pues, el estimador que acabo de definir, pues, es muy bueno en estimando a la función. En rojo, ustedes pueden ver que, de los datos estos, puedo recuperar el estimador, la función de interés, de una manera bastante precisa, ¿no? Esto corresponde a R igual a 1, significa que estimamos una función constante a pedazos. R igual a 2, significa que estimamos una función lineal a pedazos. Entonces, si tenemos datos como estos, generados con un modelo sencillo como este, con una distribución de colas pesadas, queremos recuperar la función en negro, lo podemos hacer usando el estimador que acabo de definir, y ustedes ven que, pues, hace un trabajo muy, muy bueno. Entonces, este es un ejemplo de regresión cuantílica, no paramétrica, en una dimensión. En más dimensiones y en problemas más generales, también se puede hacer regresión cuantílica. Este ejemplo de aquí, ustedes ven la ciudad de Chicago. En 2015, en la ciudad de Chicago, pues, hubieron muchos crímenes en distintas partes de la ciudad. Pues, para cada parte de la ciudad, aquí tenemos el número de crímenes que ocurrió, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que, basados en los datos, como que hay un patrón local, ¿no? Por ejemplo, en esta área, los crímenes como que son muy parecidos entre sí, el número de crímenes, en esta área también. Entonces, dado esto, lo que queremos hacer es predecir cuál va a ser el número de crímenes, pues, el siguiente año, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tomar estos datos y utilizar regresión cuantílica para predecir qué va a pasar con los crímenes. Esto lo podemos hacer usando la siguiente idea, ¿no? Si tenemos un grafo, G, con conjunto de vértices, V, y conjunto de ejes, E, el grafo puede utilizarse para representar a la ciudad de Chicago, ¿no? Podría ser incluso la ciudad de Guanajuato, ¿no? Tenemos los nodos del grafo, pueden ser las intersecciones de calles, los ejes pueden ser las calles, ¿no? Y las observaciones, el número de crímenes. Entonces, podemos construir un grafo, G, de interés, y definir para cualquier vector theta qué tan suave el vector theta es en el grafo G. ¿Cómo cuantificamos eso? Lo podemos hacer sumando sobre todos los ejes del grafo la diferencia entre theta I y theta Y y sumando el valor absoluto de esas diferencias. Entonces, si el vector theta es muy suave en el grafo, esta cantidad va a ser muy pequeña, ¿no? Si el vector theta cambia mucho en el grafo, entonces esta cantidad va a ser grande, ¿no? Y pues con esta idea podemos definir el siguiente estimador para estudiar problemas de este estilo, ¿no? Si suponemos que theta estrella de I, el parámetro de interés en un nodo I, se comporta de manera tal que theta estrella I es igual a theta estrella de Y para la mayoría de los ejes en el grafo, eso captura la idea de que localmente el parámetro cambia de manera suave. Entonces podemos definir el estimador siguiente, minimizar la función de regresión cuantílica empírica, pero ahora restringida a este conjunto definido basado en la variación total, en la gráfica G, en el grafo G. Entonces este estimador se puede usar para trabajar con datos en un grafo como este, ¿no? También se pueden utilizar otros estimadores, por ejemplo, estimadores de regresión lineal. Un ejemplo muy popular en econometría es el cuanta de lazo. El cuanta de lazo se utiliza cuando tenemos un vector XI de alta dimensión y tenemos YI, la variable de respuesta. Por ejemplo, YI podría ser el GDP per cápita de un país, XI podría ser diferentes características del país, como la densidad de población, la educación promedio, etc. Y podemos tratar de entender la relación entre estas características y el GDP per cápita, ¿no? Entonces un estimador que se utiliza para este tipo de problemas es el cuanta de lazo y se define de la siguiente forma. Minimizamos la función empírica cuantílica, pero ahora restringida a un conjunto K. El conjunto K es tal que θI está relacionado linealmente con XI con un parámetro beta. Y suponemos que ese parámetro beta tiene norma L1 pequeña y eso captura la idea de que pensamos que muy pocas de las características que incluimos en el modelo van a ser realmente relevantes, ¿no? Entonces este es el cuanta de lazo. Más generalmente podemos considerar estimadores definidos de la siguiente forma. Tenemos la función cuantílica empírica, la minimizamos con respecto a un conjunto K, pero ahora suponemos que θI está relacionado con XI a través de una función arbitraria F y esta función arbitraria F puede pertenerse a una clase de funciones. Esta clase de funciones puede ser una colección de redes neuronales o puede ser lo que uno desee, ¿no? Entonces, en general, pues podemos pensar en este problema, ¿no? Que va a capturar más, puede capturar más estructuras de los datos que tengamos. Entonces, estos son ejemplos de regresión cuantílica y todos estos ejemplos, pues, motivan el siguiente problema general que es el que estudiamos. Supongamos que tenemos un parámetro teta estrella que pertenece a un conjunto K de RN donde el conjunto K, pues, induce una restricción en el parámetro. Como les decía, pues, podría ser un conjunto K de esta forma o puede ser un conjunto K de esta forma, etcétera, ¿no? De los que acabamos de ver. Entonces, pues, podemos definir el estimador que podemos usar en práctica como el minimizador de la función de regresión cuantílica empírica restringido a que teta debe estar en K. Y entonces una pregunta natural es ¿qué podemos decir acerca de este estimador? ¿Qué propiedades estadísticas disfruta este estimador? Entonces, eso es lo que queríamos responder y pues aquí hay una suposición que hacemos para poder responder ese tipo de pregunta. Y la suposición que hacemos es bastante general. Suponemos que existen constantes L y F mayor que cero de manera que en una bola de radio L si nos fijamos en el parámetro de interés y ponemos una bola de radio L la función de distribución cambia de esta forma. Esta suposición es muy general. No requiere de que las variables aleatorias Y y tengan momentos o que tengan una distribución, una función de probabilidad, una PDF, Probability Density Function. No requiere eso. Y esta propiedad se satisface, por ejemplo, por la distribución Cauchy, también la distribución normal. Casi cualquier distribución que se usa en estadística satisface esta suposición. Entonces, es una suposición muy general que nos permite estudiar los estimadores de regresión cuantílica. Antes de presentar los resultados que establecemos, quiero introducir brevemente un poco de notación. Primero, recordar lo que se entiende por Radamaker, complejidad Radamaker. La complejidad Radamaker de un conjunto K de Rn se define como el valor esperado de un proceso empírico sobre el conjunto K. Estas variables aleatorias psi y son variables aleatorias independientes que tienen distribución Radamaker. Eso es lo que significa es que pues toman dos valores, uno y menos uno con probabilidad un medio cada uno. También quiero definir esta medida de desempeño para cuantificar qué tan bueno es un estimador. Y esta medida de desempeño es una función delta square que va de Rn a R y que lo que hace es que toma un vector V y pues me da esto. Intuitivamente, esta función delta square lo que hace es medir qué tan cercano a cero es un vector. Delta square de cero es igual a cero, delta square de algo que es cercano a cero pues va a ser pequeño. Entonces, esto como que mide la cercanía a cero y podemos también definir la versión escalada normalizada de delta square que está dada aquí. Entonces, esta es la única notación que necesitamos para poder estudiar estos estimadores de regresión cuantílica y pues aquí hay una conexión que establecemos entre delta square y la función de población cuantílica. Demostramos que si la suposición A se satisface, entonces existe una constante mayor que cero tal que esta desigualdad se satisface. La desigualdad involucra a delta square y a la función de población cuantílica. Esto sugiere que la función delta square pues es importante si queremos entender regresión cuantílica. Y eso es lo que hacemos en los siguientes resultados. El primer teorema que tengo aquí dice que si tenemos un conjunto K de Rn, un conjunto compacto, el conjunto K es donde hacemos la minimización de la regresión cuantílica. Si suponemos que los datos satisfacen la condición A que como dije incluye modelos con datos que tienen distribución con datos que tienen distribución básicamente cualquier distribución que se usa, entonces el desempeño del estimador que se puede definir como el valor esperado de la distancia del estimador a teta estrella medida con delta square, ese desempeño está acotado por arriba por una constante multiplicada por la complejidad Radamaker del conjunto K. Esto se satisface cuando el conjunto K es compacto y pues lo podemos aplicar inmediatamente a problemas estadísticos reales. Por ejemplo, aquí lo podemos aplicar al cuanta de lazo, el problema donde tenemos covariables de alta dimensión y si lo aplicamos al cuanta de lazo simplemente si suponemos que el parámetro de interés está relacionado linealmente con los datos a través de esta ecuación, entonces pues podemos probar que el desempeño del estimador que se cuantifica como este valor esperado, pues tiene una cota superior que involucra a n al logaritmo de p a qué tan fuerte o débil es la señal y a una cantidad lambda que simplemente es la suma de los cuadrados de los covariables a lo largo de una variable y. Esta cantidad lambda pues típicamente se escala del orden raíz cuadrada de n y entonces esto lo que dice esencialmente es que el cuanta al lazo pues va a ser un estimador consistente para estimar al parámetro de interés teta estrella y este resultado es una aplicación inmediata de este teorema. Ahora, hay una limitación de este teorema que es que el teorema requiere de que el conjunto sea compacto. En estadística generalmente el conjunto que consideramos no va a ser compacto y generalmente no está acotado. Entonces, para ello tenemos el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente. Si tenemos un conjunto K de Rn que es convexo podemos definir lo que llamamos la local Radamacher complexity la local Radamacher complexity es la complejidad Radamacher del conjunto K pero ahora intersectado con conjuntos de nivel de la función delta square. Entonces, esta función va de cero a infinidad a los reales y va a depender obviamente de la geometría del conjunto K. Si el conjunto K es muy complicado pues esta función va a ser muy grande va a tomar valores muy altos. Si el conjunto K es muy sencillo pues va a ser una función que toma valores cercanos a cero. Entonces, esta función pues determina el comportamiento del estimador y básicamente eso se establece aquí en esta desigualdad. Demostramos que el desempeño del estimador medido como la probabilidad de que esta variable aleatoria es mayor que T square va a estar acotado por arriba por una constante multiplicada por la local Radamacher width dividida por T square. entonces si queremos entender el desempeño de este estimador pues primero tenemos que entender la geometría del conjunto K y luego entender la local Radamacher complexity y finalmente utilizar esta desigualdad. Eso es lo que hacemos para entender el estimador de variación total en una dimensión que es el que les hablaba al comienzo es básicamente el desempeño de este estimador. Si queremos entender el desempeño de este estimador entonces podemos utilizar este teorema que acabo de establecer y obtenemos el siguiente resultado. Si el vector teta estrella que queremos estimar pertenece al conjunto K y el conjunto K es una bola dada por la variación total de orden R si seleccionamos B de manera tal que B es del mismo orden que la variación total del parámetro de interés y el parámetro de interés tiene variación total acotada que es la suposición típica que se hace entonces el estimador de regresión cuantílica restringido acá satisface la siguiente desigualdad satisface de que si ustedes me dan un épsilon yo les puedo dar un c de épsilon mayor que 0 tal que con probabilidad al menos 1 menos épsilon esta desigualdad se satisface esta la desigualdad dice que el desempeño del estimador está acotado por la constante que depende de épsilon y un radio de convergencia que solo depende de n y el nivel de suavidad que consideramos en la estimación entonces eso nos da un resultado que dice que el estimador que construimos pues converge al estimador al parámetro de interés con un radio de convergencia dado por esto este radio de convergencia si están familiarizados con minimax rates es un radio de convergencia minimax en el siguiente sentido si suponemos que los datos fueron generados con una distribución normal centrada en el parámetro de interés y con una varianza que se conoce sigma square entonces el radio de convergencia minimax es este ¿qué significa esto? significa que si medimos el desempeño de un estimador theta hat como el valor esperado de esta cantidad y luego calculamos el peor desempeño que el estimador puede tener peor sobre esta clase nos gustaría encontrar el estimador que tiene el mejor desempeño entre todos los posibles parámetros que se pueden existir en la clase entonces el ínfimo es porque queremos el mejor estimador pero queremos medir el peor de los casos en el desempeño entonces se puede demostrar que en esta clase el radio de convergencia minimax es este el parámetro b generalmente se piensa como una constante entonces básicamente el radio de convergencia minimax es el mismo que el radio de convergencia que obtenemos si utilizamos la técnica de local radamaker width de la que yo estaba hablando en ese sentido el estimador este que es el que yo ilustraba en una dimensión pues es un estimador que satisface radio de convergencia minimax en esta clase de señales señales significa parámetros es importante decir que no cualquier estimador es un estimador minimax por ejemplo si en esta clase de funciones ustedes consideran estimadores lineales los estimadores lineales no son minimax Donahoe y Johnstone profesores de Princeton demostraron que en esta clase los estimadores lineales convergen a un radio de convergencia más lento que el radio minimax y pues nuestro resultado generaliza otros resultados que se sabían pero solo para el caso de estimación de la media y no de regresión cuantílica finalmente quisiera decir que si tenemos un conjunto general K y el conjunto general no es compacto y tampoco es convexo este tipo de idea de local ranamaker width también se puede utilizar para entender el desempeño del estimador la idea básicamente es la siguiente primero uno tiene que demostrar que esto se satisface que el estimador que queremos construir theta hat no está tan lejos del parámetro de interés theta estrella en el sentido de que esta desigualdad se satisface después uno puede utilizar teoría de procesos empíricos y combinar eso con nuestras ideas para estudiar estimadores en un conjunto general K quisiera decir que nosotros hicimos eso en un paper reciente y este paper estudia radios de convergencia minimax con estimación de redes neuronales y finalmente pues nada más quiero señalar cuáles son las referencias principales para esta presentación está este paper con Sabesaki Shatarji que va a aparecer en Biométrica la revista de Oxford este paper con mi estudiante Steven Yee que apareció este año en Journal of Machine Learning Research y este paper con mis colegas Yen Yen Chen y Wesley Tansy que está en revisión si ustedes tienen curiosidad acerca de cómo usar esto en la vida real si quieren jugar con código por ejemplo mi estudiante tiene un paquete de MATLAB que implementa algunos de estos estimadores y mi colega Wesley tiene un paquete de Python que también implementa estimadores en particular regresión cuantílica con redes neuronales y su paquete de Python está muy bien escrito porque él trabajó en Google y es un experto en escribir código entonces bueno finalmente quiero agradecer la invitación y decir que si estudiantes o profesores pues quieren platicar de estos temas de investigación yo siempre estoy abierto a nuevas colaboraciones y ojalá que en un futuro cercano pues yo pueda colaborar con el CIMAT que yo guardo mucho aprecio por el CIMAT es el lugar que me dio la mejor educación del mundo digo yo comparado con los otros lugares donde yo he estado nunca he recibido el mismo nivel de educación entonces muchas gracias muchas gracias Oscar si alguien tiene preguntas para Oscar puede hacerlas de Viva Voz quitando el mudo o puede escribirlas en el chat como si me prefiera buenas tardes hola Oscar hola profesor ¿cómo está? primero que nada me da mucho gusto verte sí me da mucho gusto verla tengo un par de preguntas después de varios años nos volvemos a encontrar por cierto una tiene que ver con la estructura de dependencia de las YIs ¿qué sucede cuando tienes una estructura de cópulas por ejemplo? y de una vez hago la siguiente pregunta relacionada con el caso no compacto que mencionabas en la hipótesis o sea me queda ándale ahí un poco la es justamente me quedó la duda sobre la estimación que tienes porque la R de T de cualquier manera depende obviamente de la T y ese radio no está claro cómo se combina exacto entonces básicamente uno tiene que escoger T ¿verdad? de manera de que T no es tan grande pero que esto sea pequeño ¿no? entonces es como balancear entre qué tan pequeño puede ser T pero al mismo tiempo T no puede ser tan pequeño porque esto debe ser pequeño ¿no? o sea que generalmente lo que sucede es que R T para T grande va a ser más pequeño que T cuadrado ¿no? que T al cuadrado entonces sí sí para la mayoría de problemas que uno considera R T dividido por T cuadrado se va a cero cuando T va a infinito entonces el truco está en escoger un T de manera que esto es pequeño pero que T no es tan grande ¿no? es como que balancear un poco y con respecto a la independencia yo solo he pensado en el caso por ejemplo que se utiliza en econometría que tiene que ver con déjenme ver aquí al principio en econometría hay un caso que se utiliza mucho que es beta mixing assumption no sé si la beta mixing assumption es muy popular en econometría ¿no? y de eso sí he pensado en ese caso básicamente se puede hacer algo similar y lo único que cambiaría es que cuando se calcula esta Radamaker Weed pues tenemos que utilizar la suposición de beta mixing ¿no? entonces hay unos papers de probabilidad que tienen algunos teoremas que se pueden usar para manejar casos de beta mixing ¿no? básicamente traducir la suposición de beta mixing a la suposición de independencia y trabajar después con la suposición de independencia esos casos son los que yo he considerado donde la condición de independencia sea violada ¿no? sí o sea eso es para que en el límite pudieras pensar en alguna aproximación de una distribución claro porque para la beta mixing assumption ¿no? hay un teorema de los 90 que dice que si una distribución si usted tiene una secuencia beta mixing ¿no? como que puede construir bloques y que en estos bloques pues los bloques son independientes entre sí ¿no? entonces utilizando resultados de ese estilo se puede trabajar y acotar esta Radamaker complexity ok gracias es el único es el único caso de no independencia del que yo he pensado pero igual como dice usted de copulas o algo más puede haber una pregunta rápida este no voy a decir mucho a Ivette este el el tau ¿qué rol juega en las en la velocidad en la velocidad de convergencia o en las cosas esa es una muy buena pregunta sí lo que sucede con el tau es lo siguiente en los resultados que yo acabo de presentar suponemos que el tau está fijo o sea que no no cambia con n no cambia con n en ese sentido no juega ningún papel ahora hay un caso de regresión cuantílica que sí a veces se estudia y que es el siguiente que tau puede depender de n y que tau de hecho puede converger a cero o que puede converger a uno en ese caso si tau converge a cero y si converge a cero de manera muy rápida entonces el radio de convergencia se convierte peor y si tau se converge a uno pues pasa lo mismo pero para para esta plática como me enfoqué en tau fijo entonces el radio de convergencia no va a depender de tau o sea es una constante que depende de tau y que ignoramos pero si usted quiere permitir que tau diverja que se converja a cero o que converja a uno entonces sí el análisis tiene que cambiarse y el radio de convergencia va a ser peor sí ok ok si bien yo intuitivamente este tau cercano a cero o a uno tienes que tener un comportamiento diferente así de tau es un medio exacto es más difícil entre más cercano a cero es más complicado bueno ok muchas gracias bueno le damos las gracias a Oscar nuevamente ok